Bueno, y nos acompaña acá un joven miembro del staff de Telenor, teleoperadora del nordeste Telenor, del área de recursos humanos, ah de ventas. Sí, es una estrella en Manuel, está con nosotros aquí. Sí, Manuel. En Manuel Alonso. En Manuel Alonso. Buenos días, En Manuel. En Manuel viene a dar un anuncio interesante que tiene la empresa Telenor para todo el público franco-macorizano y de la región. Así es que vamos a escucharlo. Buenos días, En Manuel. Buenos días, gracias. Placer tenerte acá. Gracias, gracias. ¿Cómo no? Cuéntanos. Este es mi segundo hogar. Aquí tenemos una información importante y es que Telenor tiene una feria de empleo para el área de ventas. Que. Y seamos a partir de hoy 22. Tenemos el correo disponible para que envíen sus solicitudes, su información al correo rrhh arroba telenor.com.deo. Las personas interesadas. O sea, recursos humanos pero en plural. Así es. RRHH. RRHH arroba telenor.com.deo. Los interesados pueden enviar su información a través de correo o también enviarlo físico o traerlo físico aquí a nuestra oficina principal. Olivia Frank Grullón, número, ¿cuánto es este? Cinco, número cinco. Número cinco. Los requisitos que estamos solicitando que sea mayor de edad, que tenga su motor o pasola y que tenga aptitudes, ¿verdad? Actitudes de servicio, vocación. Esos son los básicos. Esos son los básicos. Exactamente. El nivel académico no es algo tan, ¿me entiendes? Sí. No, no, no. Por lo menos bachiller, pero que tenga el tema es actitudes, vocación al servicio y ser mayor de edad, tener su motor y su pasola. Perfecto. Este puesto tiene beneficios como un ingreso fijo y otro variable dependiendo de las comisiones, de la venta que haga, y también un aporte en combustible. Ese es un puesto que es en la calle, haciendo visitas casa a casa, en San Francisco de Macorís. ¿Hay un sueldo base o no? Sí, hay un sueldo base. ¿Que es a discutir? Es a discutir, exactamente, y hay un variable que es dependiendo de la venta que haga. De la venta que haga. En Manuel. De su desempeño. Solamente incluye San Francisco de Macorís, no incluye Pimentel, Villarriba y esos. Nosotros en este primer momento estamos trabajando a San Francisco y también estamos trabajando a Tenares y Salcedo, para que se tenga la información. Nosotros estamos haciendo proyectos en San Francisco y tenemos una cantidad de vendedores que queremos hacer una plana, vamos a decir, una nómina más grande en ventas, con la anuencia de los ejecutivos. Y por eso estamos haciendo este tour, vamos a estar por otros medios también, aquí hicimos una de las primeras paradas, para traer esta información y que todo el mundo se anime. La edad. Recursos humanos. La edad. Mayor de edad. Mayor de edad, o sea, no importa que tenga 60. No importa. ¿Qué es el horario? Tenemos un vendedor que cumplió 60 años en diciembre de este año pasado. No hay requisitos sobre el horario de trabajo. No hay discriminación. No hay discriminación. Hay un horario de entrega y hay dos horarios de entrega por día, porque es el horario, como quien dice, de... Para un centro de control también podría ser. Claro que sí, claro que sí. Y para los muchachos que estudian en las universidades o el que está en el liceo que ya es mayor de edad, no hay problema porque es un horario... Tenemos cuatro personas estudiando actualmente en el departamento. Ah, muy bien. O sea, que no hay problema. Todo está en la universidad. Que el que quiere trabajar, esta es la oportunidad. Exactamente. Exactamente. ¿Por dónde pasar y los correos repetir o los teléfonos? Pueden pasar a partir del día de hoy a través de su currículum en nuestra oficina principal o signo al correo rrhh arroba telenor.com.deo poniendo información, currículum de tal para Feria de Empleo. Ahí está. Currículum Sulano. Exactamente. Muy bien. Bueno, gracias a Emanuel por acompañarnos y darnos estas informaciones. Ya ustedes saben. Aprovechen, aprovechen. Estamos abriendo una feria de empleo acá en Teleoperadora del Nordeste. Usted tiene que hacer los requisitos, como él acaba de decirlo, mayor de edad, tener un vehículo, un pasola, motor y disposición de trabajo. Así que nada, a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.